La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, y la Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Nubia Orozco, anunciaron este jueves la sanción con un componente de acción social y una multa por 6.965 millones de pesos a empresas del Grupo Drummond al hallar las responsables del desastre ambiental al derramar carbón de una barcaza al Mar Caribe el 13 de enero del presente año. Hoy sancionamos las firmas American Port Company, Drummond Limitada, Drummond, Drummond Qualmating y Transport Service por el derrame de carbón ocurrido el 13 de enero en Santa Marta, la cual se produce luego de agotar las instancias de la investigación y de enfrentar una serie de recusaciones a las autoridades ambientales, las cuales fueron falladas todas a favor del Estado, explicó la funcionaria. Quiero decirles que como autoridad ambiental buscamos que al aplicar esta sanción, primera de este tipo en nuestro país, nunca se vuelva a repetir y se adopten todos los correctivos y se prevengan todos los riesgos asociados a las actividades productivas, aseguró la Ministra. La sanción tiene dos partes, la primera corresponde a un trabajo comunitario para resarcir los daños al lecho marino y las playas, más una sanción económica, la más alta en la historia ambiental del país. La segunda parte de la sanción consiste en un trabajo de limpieza de las playas de la Bahía de Santa Marta por el pueblo de carbón desprendido del transporte. Para eso tiene un año. Drummond debe poner a funcionar un sistema de monitoreo ambiental y un plan de educación ambiental que involucre a sus trabajadores y la comunidad de la zona con la asesoría de INVEMAR, la Universidad Jorgueta de Olozano, con pautas televisivas y radiales emitidas periódicamente durante mínimo seis meses para promover la conservación de los recursos naturales.